Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más sin poder que podamos soportar.